Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Ya se ve, en el horizonte se puede apreciar cada vez más cerca el 2024. Y con lo increíble que ha sido este 2023 en cuanto al cine de terror, de lo mejor, sobre todo en cuanto a lo más independiente, me atrevería a decir, de la última década, va a tener difícil superarlo. Pero de momento, lo que tenemos anunciado y pendiente de estreno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a conocer lo más potente que se viene en unos meses. Y si veo que le dais amor y reventáis esto a likes, haremos una parte 2 para dentro de poco. Que no se os olvide dejarme en la caja de comentarios cuál es la peli, qué más esperáis, suscribíos, que lo mejor está por venir. Y bienvenidos, bichos, a las 7 pelis de terror más prometedoras de 2024. Anunciada para finales de 2023 en Estados Unidos y posiblemente entre diciembre y enero del 24 en el resto del mundo, se estrena un nuevo monstruo, una criatura que promete al menos partir de una idea original y que puede ser de las inesperadas y sorprendentes de aquí a poco tiempo. The Beeper parece va a llevarnos por rincones conocidos en el género, pero dando una vuelta de tuerca a su argumento, donde una joven compositora de música recibe el encargo de terminar un concierto de su fallecido mentor y maestro. La movida, al parecer, estará en que al tocar esas notas se liberará una fuerza sobrenatural de otra dimensión, que comenzará a acechar tanto a la protagonista como a su hija y a todo lo que le rodea. Algo de origen desconocido a lo que enfrentarse que supone el último trabajo antes de dejarnos del mítico Julian Sands. Y ojo, no confundir esta de Beeper con la otra de Beeper protagonizada por Elizabeth Harley, que también se estrenará muy pronto y se basa más en el cuento del flaudista de Amelín, con una pinta horrible, por cierto. Ojalá y estemos ante una nueva criatura importante en el terror. La idea de una piscina maldita no llama demasiado la atención, la verdad. Suena a broma, pero después de ver su tráiler, el cual no cuenta demasiado, sí que parece tener un rollo aterrador y misterioso muy extraño y una serie de incógnitas que juegan a su favor. Night Swim es la propuesta novedosa principal para 2024 por parte de Blumhouse y Atomic Monster, la productora de James Wan, donde una familia se muda a una gran casa para comenzar de cero, donde el padre, Wyatt Russell, se ha visto obligado a retirarse del béisbol profesional debido a una enfermedad. Pensando en regresar de alguna manera al deporte y recuperarse, la piscina de ese nuevo hogar parece ser perfecta tanto para sus hijos como para su terapia física. Pero un oscuro secreto de la casa a la que esa gran idea lleve a todos a un terrorífico y sobrenatural abismo acuático. Basada en el cortometraje de Bryce McGuire, el propio director también de esta, veremos de lo que es capaz la loca idea, qué sentido tiene, cuánto miedo puede llegar a dar y sobre todo, qué hay en esa piscina. Estáis viendo el primer clip y único adelanto de momento de ella y es que hace pocos meses conocíamos una noticia sorprendente, el regreso de una franquicia muy singular en el género que nunca ha terminado de cosechar grandes críticas ni taquilla, a pesar de contar con una legión de fans interesante. La primera de 2008 me parece única en muchos sentidos, donde éramos testigos de una home invasion alternativa en cuanto a ritmo y asentido a todo, mientras que su secuela perdía todo el encanto de la predecesora para optar por lo más genérico y esperable, resultándome floja en casi todo. Vuelven Los Extraños, y no solo con esta, sino con otras dos más formando una nueva trilogía, ya anunciada y en desarrollo, para ser lanzada de forma continua. Idea arriesgada, a pesar de que dirige Rennie Harlin, responsable de El Paso del Diablo, La Jungla de Cristal 2, Máximo Riesgo, El Exorcista al Comienzo, Deep Blue Sea, Mindhunters, vamos, tío experimentado, con un currículum con cintas de todo tipo, y que intentará refrescar y mejorar lo visto, al menos en la de 2018. ¿Qué pensáis de esta nueva saga de los tres enmascarados? Anunciada como la última vez que veremos a los Warren, y a su amor combatir contra el mal en diferentes formas, y en diferentes cuerpos aterradores, este 2024 se viene el posible desenlace de la franquicia más exitosa del cine de terror de la última década, The Conjuring 4, Last Rides. No se conoce demasiado de su argumento ni de su trama, todo se está llevando con un extremo secretismo, pero ojalá y continúe la senda de su trilogía original, y se aleje de la baja calidad de casi todos los spin-offs que se han lanzado. The Devil Made Me Do It evitó un poco lo esperable, sustituyendo el desarrollo que todos esperábamos por un thriller de investigación sobrenatural, algo que a mucho público no le convenció, pero a mí sí me pareció refrescante y original. Con lo poco que sabemos de ella, lo normal es que la veamos para los últimos meses del año, y espero una entrega que redondee una de las sagas más importantes para el terror moderno, donde James Wan seguramente se encuentre más en la producción que en la dirección. Una lástima. Ganas de ver qué final les dan a unos personajes con los que llevamos tantos años juntos. Cuando fue anunciada hace ya mucho tiempo, la verdad es que no me apetecía demasiado, pero cuanto más se acerca el momento de estrenarse, no sé por qué más me va picando el gusanillo. Una saga con la que muchos crecimos desde adolescentes, y que se empezó a desdibujar a partir de su tercera entrega, dejando en su quinta parte un final al menos a la altura, y que remontaba un poco dejando un buen sabor de boca sin ser extraordinaria, sobre todo gracias a su épico cierre. Regresa a destino final con una parte 6 de la que tampoco sabemos demasiado, que será llevada a cabo por Zach Lipovsky y Adam Stein, directores de la recomendable Freaks de 2018 y el live action de K-Impossible. Brutal. Además de haber participado en Leprechaun Origins o Death Rising Watchovers. Sí, exacto. Aparte de Freaks, no tienen nada bueno. Así que veremos por dónde son capaces de llevar esta nueva entrega, en la que escapar de la muerte es totalmente imposible. Veremos a Tony Todd cómo de imaginativa será. Lo que sí se conoce es que los protagonistas serán un grupo de socorristas que tendrán que evitar a la parca y que habrá algún giro e idea que expanda el lore o lo sucedido durante la saga. ¿Os da pereza? ¿Os apetece verla? ¿Qué esperáis? Sí, es de las que más ganas tengo de ver. Con Fede Álvarez en la dirección después del remake de Evil Dead o No Respires, un cast joven lleno de caras no tan conocidas y además, de hecho, Ridley Scott ya la ha visto y ha dicho textualmente que es jodidamente genial. Cosa que no sabemos si será verdad o no, pero Alien Romulus huele a película importante dentro de la franquicia. Después de lo visto en Prometheus y en Covenant, las cuales funcionaban a modo de precuela de las originales, tendremos una especie de reboot a modo de secuela que nace de un punto de partida aún por desvelar, que parece meterse de lleno en el universo del xenomorfo y de hecho hay rumores de que podría transcurrir entre la primera del 79 y la segunda Aliens. Además, tenemos a un cineasta al que le gusta lo grotesco y lo visceral y que esperemos no se corte nada y nos traiga una nueva versión mucho más terrorífica y oscura de lo que llevamos viendo últimamente. No sé vosotros, yo tengo bastante hype, la espero con muchas ganas y no sé, tengo la sensación de que será algo que gustará tanto a los fans de la franquicia como del terror en general. Lo que veis es el pequeño teaser que se ha filtrado estos últimos días de lo nuevo del zumbado de art y como parecía y apuntaba en su póster oficial, la nueva entrega de Terrifier se ambientará en Navidad y si tiene algo que ver el fragmento con su argumento, podremos ver al payaso vestido de Santa Claus haciendo de las suyas. Damien Leone ha prometido que esta parte 3 será incluso más bestia y salvaje que la 2, algo que cuesta creer por lo violenta que ya era la anterior, pero que de ser así puede tratarse de algo demencial. Repite en David Howard Thornton en el papel del mismo demoníaco inmortal y Lauren Lavera, la prota de la de 2022, imaginamos que volviendo a hacerle frente tras ser de las pocas supervivientes de su última aparición. Está anunciada para octubre, mes de Halloween, así que tendremos una prefiesta navideña gore y extrema enganchando las dos festividades de golpe. La más esperada por muchos de los que andéis por aquí y por mí también, sin duda, expectantes de ver hasta qué grado de locura y de sadismo es capaz de llegar a alcanzar el nuevo icono del horror. ¿Volverá a desmayar personas en los cines? ¿A erizar la piel de más de uno? En menos de un año saldremos de dudas. Gracias a los mecenas de Patreon por este 2023 y lo que viene en 2024. Sois una parte muy importante para que esto siga creciendo y, bichos, dejadme en la caja de comentarios cuál es la peli que más esperáis vosotros el año que viene. Si queréis esa parte 2, haces el like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.